Y aquí vamos rumbo a Carolina del Norte Estamos North Carolina Water Center Trabajo el mentor Mi amado Con motoras antiguas Wilmington es la ciudad que el huracán France va a azotar destructivamente Hola queridos amigos Mi nombre es Leticia Y vivo en la ciudad de Miami Y nací en Guatemala Y este canal es acerca de cómo se vive en los Estados Unidos ¿Quieres saber más? Suscríbete Hoy es mayo 10 del 2016 Y aquí vamos rumbo Carolina del Norte Aquí con mi amada Leticia Hola hola Y aquí tenemos a la chofera especializada en viajar largo Leticia manejando Bueno aquí vamos pasando por Palm Bay Vamos por la I-95 Norte Aquí está la ciudad de Jacksonville Y seguimos por la I-95 Norte Aquí estamos entrando en el estado de Georgia En frente del hotel Nos quedamos Llegando por teléfono Y acá se nos va a mover Aquí las calles de North Cross Los barrios de Atlanta, Georgia Y aquí vamos Mi amada de copilota Y yo Aquí al timón Expressway 20 Combo Oeste Para Carolina del Norte Pues para adelante Exactamente Bueno quiero decirle que Leticia tiene licencia de conducción Más años que yo Casi 20 años Tengo licencia aquí de En Estados Unidos de la Florida Y tú desde cuando Yo en el año 82 Que serían cuantos años hasta acá Tiene 34 años Ya tiene licencia aquí en Estados Unidos de la Florida Y nunca he tenido 34 años Nunca ha tenido accidente Ni No Yo mamad No 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 ¡Gracias! Esta es Sabana River aquí a la derecha, y a la izquierda, y entonces ya aquí divide Georgia de Carolina del Sur, aquí estamos entrando Carolina del Sur, ahí está el carité. Aquí estamos en Carolina del Sur, y a la vez estoy poniendo el video, ahí estamos Carolina del Sur la otra vez. Bienvenido a Carolina del Norte, estamos North Carolina Waco Center, como Carolina del Norte fue el primer estado donde se inventaron los aviones, los primeros en volar, ahí le hicieron a ese avión. Bueno, vamos aquí a este, como a Wilmington, Carlos Maderero, que no lleva madera ahí. Wilmington es la ciudad que el huracán France va a azotar destructivamente. ¡Gracias! 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 Y esta es la ciudad de Wilmington. ¡Gracias! Wilmington Carolina del Norte y aquí está mi amada a mi lado, damos gracias a Dios por estar aquí, en este lugar, verdad? si claro! Wilmington River Rock, está en el río, hay muchos barcos y aquí con mi amada que está detrás de ese yate con un barco de vela como antiguo un museo aquí de las locomotoras antiguas un carro antiguo, una carreta las calderas, tienen como de carbono y aquí el tren de lado te gusta esta área? si bonito ¡Suscríbete al canal! Aquí caminando por Wilmington, bien lindo aquí, las construcciones antiguas, ¿verdad mamita? Sí, le gusta la ciudad, linda, y adoquines antiguas, se ve que tiene muchos años. Las personas ahí en el segundo piso, comiendo, ¿qué te parece eso? Me encanta, algo diferente. Exacto, este lado acá es el río, está bien lindo. Cave Fear, se llama río este, en inglés. Cave Fear. Sí, y bueno aquí me parece un cocodrilo abajo. El sol se está poniendo ahí atrás, aquí lo vemos. Lindo. Bien lindo, ¿verdad? Atardecer. Ahí está, creo que es la de un barco antiguo. Bueno, yo nací en la ciudad de Guatemala, vine aquí a los Estados Unidos y migré en el año 78. Y vine al estado de la Florida, en la ciudad de Miami. La verdad que sí me ha gustado mucho, mucho. Me encantan los Estados Unidos. Amo esta nación. Lógico, amo mi país, pero por eso no dejo de amar a esta nación que me abrió las puertas. Y bueno, aquí tuve dos hijas. Y bueno, aquí tuve dos hijas. Y la verdad que sí, estoy agradecida de este país. Maravilloso. Bueno, yo nací en Cuba. Y hace, vine aquí, llegué a Miami en 1996. Cuando yo tenía 30 años. Y ahora llevo 20 años aquí en Miami. Bueno, en Miami. Estamos de visita acá en Cardiño del Norte, pero bueno, en Miami llevo 20 años. Y conocí a mi esposa Leticia hace, va a ser 11 años. 11 años, fue en el año 2005. Conocimos y nos casamos. Y aquí estamos, y nos amamos con los hombres. Claro, claro. ¿Verdad, no? Sí, mucho. Amén. Y bueno, por lo general, si quiere que el matrimonio perdure y haya amor, hay que poner a Jesucristo en el medio. Él es el que sostiene el matrimonio en las buenas y en las malas. Como un nudo de tres dobleces. Exactamente. Cristo para nosotros. Amén. Es el centro de nuestra vida, de nuestro matrimonio. Y la verdad que, sin él, una vida sin él, sería bien, bien triste. Y bien difícil de llevar. Y bien difícil de llevar. Bien difícil. Pero él, en su palabra, él no dice que todo iba a ser fácil. Y que si nosotros lo recibíamos a él, iba a ser fácil. No. Pero teniéndolo a él, él no lo va a hacer más fácil. Exactamente. Teniéndolo a él, tenemos el paquete completo. Tenemos el paquete. Felicidad no es, quizá, tener dinero. Eso, dinero te ayuda, pero no es la felicidad. La felicidad es un conjunto de cosas. Es un paquete. La felicidad es llevarse bien al matrimonio. Amarse. Estar en paz con Dios primero. Y con los hombres. Amén. En nombre de Jesucristo. Amén. ¿Dónde te miras? Que es de... De turismo, eh. Sí, de turismo. ¿Cuál es tu nombre? Shadrach. Ok. Él nos está llevando a este pequeño coche. ¿Qué se llama? Pedicab. Richard. Ok. A la ciudad de Wilmington. Es su cumpleaños hoy. ¿Cuánto? 25. 25. Él está 25 hoy. Y aquí vamos en el carro. Él nos está llevando con la bicicleta. Por todo el Dantau. Ahí vuelven todo. Aquí nos vamos. Seguimos. Él nos está llevando la bicicleta. Por todo el Dantau. Aquí lo vamos, eh. Es su cumpleaños o lo estábamos felicitando. ¿Te gusta el paseo? Sí, muy bueno. El paseo por los Dantau en la bicicleta. Amigo. Assína. Dos te pasamos. El chino con alguniere en la bicicleta en la bicicleta. osób no sabe o es un micro de estaaña. Justidad de cuerdar, lasava gebru haven video para respirar. Como te llamas el otro. Doちゃ lo que se llama? Esaas. ¿Desdes va a ser elegante? Ok, Dios te bendiga. Gracias, señor. Bienvenido, cuidado. Bienvenido. Él nos llevó ahí en ese carro. Ahí ya se va para el próximo cliente. Una casa de antigüedades aquí. Un sardito. Bueno, aquí está Wilmington de noche. Vamos rumbo al hotel donde vamos a pasar la noche. Pasamos la noche en este hotel. Parte moderna de la ciudad de Wilmington. Estamos en Rye Village Beach entrando aquí. Vamos, gente. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Estar en la pared Esto es una flor entre muchas Esa casa atrás le gusta alegría Bien bonita Es bonito Nice Que lindo Este tipo de mata de jardín no se ve en Miami Que linda Igual que esta mata que esta aquí Tiempo de compra Ahí esta chequeando los alfines ¿Ves? Esa es la chapa de los carros de carrera del norte Dice first in flight El primero en volar Si aquí fue el estado donde Primero volaron Vamos para la proxima ciudad Ya queda como a 21 millas Se llama Surf City De Surfing Entrando a Cerro Una ciudad de Surf City Dice que se fundó en 1949 Hola Estamos en Surf City Vamos a hacer un pasadito por aquí Y aquí la bandera de Estados Unidos Y aquí la bandera de Estados Unidos Una ciudad también antiguo Esa es la chacha Está bonita Oye el muelle de fondo Bien lindo Y aquí el mar El Surf City Un muelle Hola Aquí tengo a mi amada Mi espalda arriba Yo bien aquí disfrutando Este hermoso estado Que es Aquí en la noche Estamos en la playa Muy linda Hay un buen Un buen viento Está el sol Bien Bien Ardiente Y bueno Para los que les gusta la playa Es un tiempo perfecto Es un tiempo perfecto Es un tiempo perfecto Aquí tenemos las casas De este pueblo Mumbo Beach Restaurant Ponte Un piping Es un día Llegué Du 소� plaintillo Se animé students Buena Una Estén Buenas Buenas Estamos saliendo de aquí de Surf City, vamos rumbo a Jacksonville. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se vive en los Estados Unidos? ¿Quieres saber más? ¡Suscríbete!